sí oye que la vecina del segundo piso compró una televisión de 8k y tiene una de 4k que no la hayas que hacer con ella, tu la quieres? wow si yo la necesito o si si dile que te la de si te la va a dar para mi oh si yo necesito un monitor aquí, un monitor bueno necesito, yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar ah pues yo te la subo, que tu la vas a subir y tu no estas bebiendo no? no hombre no, que es lo que estoy bebiendo, que es lo que voy a estar bebiendo, yo no estoy bebiendo no hombre no, que es lo que voy a estar bebiendo, yo te la subo, yo te la subo que suerte la mía, yo necesitaba una buena televisión y plana 4k porque la mía esta anticuada y además la puedo usar de monitor aquí y también la puedo usar para ver televisión no 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cayó! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero puede que si... ¡Gracias! Gracias por ver el video.